Hola y buenas, hoy os tengo un nuevo video de presentación y en este caso venimos a ver las novedades que nos han llegado completamente en castellano de la mano de Jumbo durante este mes de agosto Si os gustan los juegos en formato Roll and Ride, en este caso no perdáis, bueno, pues oportunidad de verlo porque nos encontramos ante de 3 nuevos juegos que tienen también ambientaciones distintas y cada uno con su mecánica particular, así que vamos a echar un vistazo a cada uno de ellos un poquito por encima para más adelante pues dedicar un video específico a cada uno enseñando a jugar y todo lo que puede ofrecer cada uno de estos, así que vamos a ir Bueno, pues estos serían los 3 nuevos Roll and Ride que nos llegan en castellano de la mano de Jumbo y en este caso, bueno, pues nos encontramos con Bresk, con Animal Reswe y con Ramen Ink Como veis mantienen un formato parecido, por lo menos en cuanto a la caja se refiere, podemos ver aquí abajo a la izquierda las características de cada uno de ellos y yo en este caso he decidido ordenarlos por dificultad, ¿vale? Como veis pues este Bresk sería el más accesible, el más ligerito también dentro de la misma línea de los ligeros Animal Rescue y un poquito más complicado pues este Ramen Ink siempre teniendo en cuenta que son bastante accesibles, ¿vale? Como veis pues la aguja no llega a la parte de la derecha Y bueno, así que dicho esto, pues vamos a ir también abriendo desde izquierda a derecha este Bresk y bueno, nos encontramos en términos de juego, para un juego 10 años de adelante, 2 a 5 jugadores, 30 minutos por partida y bueno, pues como os he dicho, ligerito Bresk, el jugador tira al lado y determina así que letras tienen que apuntar todos los jugadores sea astuto, ponselo difícil a otros jugadores y apunta palabras como en un crucigrama cada letra vale un punto y bueno, pues nos viene con un bloque de notas con dos lados especiales, cinco lápices y las reglas básicamente pues todo lo que podemos encontrar en un Roll and Write, ¿vale? en este caso, pues el lado un poquito especial, porque como vais a ver, pues tiene letras y bueno, será las que tenemos que ir apuntando tenemos un manual en varios idiomas, reglas de juego en castellano si no sabéis lo que es un Roll and Write, la verdad es que son juegos pues muy sencillitos y como veis, pues las reglas se limitan a dos páginas, ¿vale? así que fijaros que sencillez y bueno, pues vamos a ver el resto de componentes en este caso, las típicas, bueno, pues libretas, ¿no? para poder apuntar las partidas a doble cara y la particularidad del mismo, yo creo que en este caso pues está en este pedazo de algo que tenemos aquí con diferentes letras que será pues lo que determine el número bueno, la letra en este caso que tendremos que ir poniendo y por lo visto parece ser que creando palabras, ¿vale? tenemos aquí el otro lado que, bueno, pues tiene ya números y tiene también esto de Bresk que, bueno, supongo que se tiene de manera conjunta y con el que haremos pues las combinaciones, ¿vale? y también viene incluido pues cinco lápices es un juego hasta cinco, así que bueno, pues nos viene con los lápices incluidos cerramos por aquí y vamos a pasar al siguiente este Animal Rescue que en términos de juego sería un juego para entre uno y cinco jugadores como veis este cuenta con solitario es también ligerito, 20 minutos por partida y ocho años en adelante a veces no lo pone, pero por ejemplo a lo mejor Bresk puede contar con una variante en solitario, ¿vale? que a veces no está aquí estipulado pero que luego dentro del manual pues lo vemos y bueno, pues aquí nos dice que trabajamos en un refugio de animales y elegiremos uno de los dados dibujaremos animal en la zona del mismo color si nos realizamos bien nacerán incluso crías de animales y ganaremos pues el mayor número de puntos un blog para notar las fundaciones seis dados de animales cinco lápices y reglas de juego otra vez, son los tres hasta cinco jugadores y bueno, pues de nuevo el manual nos encontramos ya os digo, es como dentro de una misma línea, ¿vale? de juegos porque sigue el mismo formato multilinguaje aquí tenemos el castellano y de nuevo, pues bueno supongo que sean dos páginas y arreglado, ¿no? son súper sencillitos bueno, esto es un poquito más una página más, ¿no? parece que tiene pero bueno, pues como veis no tienen tampoco ningún tipo de pérdida así que supongo que podáis si queréis elegir entre uno pues la temática que más os guste aquí tenemos el blog que es también un poquito diferente a lo que podemos a lo mejor estar acostumbrados a otros Roland Bright, ¿no? aquí parece que tenemos como si fuese un zoológico, ¿no? divertido por diferentes zonas de animales y tenemos aquí los dados de animales dados de colores y cada uno de ellos pues es diferente a pesar de ser todos dados de seis caras las caras son distintas mostrando los distintos animales dependiendo pues si el dado es rojo bueno, aquí tenemos parece que el mismo resultado, ¿no? pero a ver si muestran todos los mismos y estoy diciendo yo y solo cambia el color no, parece que no, ¿no? que este o sí, aquí tenemos este por aquí que sería el mismo como un cocodrilo digamos, sí, parece que son los mismos pero que cambian pues los diferentes los colores ¿vale? pensé que eran dados diferentes pero no parece que, bueno pues que tenemos todos los animales representados en todos los dados pero bueno esto ya lo veremos pues más adelante bien como se juega como funciona así que, bueno pues cuando tenga su vídeo especial pues individual pues lo veremos como como es al detalle ¿vale? así que, bueno pues parece que tenemos que llenar un zoológico rescatando pues estos animales y por último un poco de temática japonesa en este Ramen Ink el más complicado dentro de la sencillez, ¿no? que está presentando esta línea y el propio formato que sería el Roll and Ride y, bueno en este caso estamos haciendo un juego para entre 2 y 5 dificultad pues media 20 minutos por partida y recomendado de 8 años en adelante y en Ramen Ink ayudamos al Chef Sango a servir los ramen japoneses más exquisitos elige los ingredientes hábilmente dibújalos en los diferentes razones y completa los pedidos de los clientes él es el mejor socio para bueno, para SouthJet contenido un blog para anotar las puntuaciones 16 cartas para pedir 40 cartas de guarnición 5 lápices y reglas del juego en este caso a lo mejor la dificultad un poquito añadida está en que tiene pues esos materiales extra como serían las las cartas ¿no? ya se difiere un poquito más de los Roll and Ride trayendo ese contenido de nuevo nos encontramos con un manual multi idioma y supongo que pues aquí están las reglas del juego en castellano que son pues un poquito más que las anteriores bueno parecida ¿no? animal rescue pues como veis tampoco tiene ningún tipo de de pérdida muy sencillos estos juegos y bueno aquí tenemos los las hojas para cada uno de los de los jugadores donde iremos apuntando los diferentes platos y aquí tenemos pues como una como una mesa y aquí bueno pues parece que las combinaciones ¿no? para que nos den puntos o bueno pues como sea así que hojas a doble cara y aquí tenemos también los lápices hasta cinco porque somos cinco jugadores y las cartas de las que hemos hablado vamos a abrirlas y vamos a echarlas un pistazo cogemos aquí el arma homicida y bueno pues ya os digo es un pequeño añadido la incorporación de estas cartas a este Roll and Ride que supongo pues que por eso tenga un poquito más de dificultad con respecto a las anteriores ¿no? porque tendrá pues alguna mecánica distinta o algo así que entiendo que estos sean los platos que parece que nos den los diferentes puntos ¿no? aquí como si ponemos a lo mejor pues estos tres ingredientes puede parecer nos den cuatro dólares o este dos dólares ¿no? pues parece que son estas las diferentes combinaciones que nos van a dar esos puntos aquí tenemos pues como sushi ¿no? parece bueno no sería sushi comida japonesa esto no parece sushi pero bueno no sé exactamente lo que es no soy un experto de la cocina japonesa pero bueno como veis pues a lo mejor son diferentes ingredientes que vamos a hacer un draft porque no tenemos dados ¿vale? fijaros eso es un Roll and Ride pero no hay Roll en este caso porque no tenemos pues pues esos dados ¿no? entonces a lo mejor estos ingredientes pues los tenemos que coger dependiendo de cómo vayan saliendo las cartas tiene toda la pinta a modo de draft y con ellos pues ir completando los diferentes platos que nos darán pues esos esos puntos pero bueno ya os digo ya lo veremos como siempre pues más adelante en su vídeo bueno pues individual ¿no? para poder conocer cómo funciona el juego así que nada quería haceros esta presentación pues con estas tres novedades que han salido para que conozcáis un poquito pues los nuevos Roll and Ride que ha sacado Jumbo ahora al mercado y nada pues creo que hay un poquito de todo ¿no? variación en las en las temáticas y demás así que nada ya os digo pues más adelante haremos un vídeo para cada uno individual ¿no? si tenéis pues prisa o cualquier comentario acerca del bueno pues cualquiera ¿vale? me lo podéis dejar aquí abajo en el cajón de los comentarios y nada pues estaré encantado de responderos a vuestras preguntas y por mi parte nada más espero que os haya gustado esta presentación para haceros una idea un poquito de lo que viene de lo que está ya en el mercado y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo y hasta pronto un saludo